¿Cuál es el aporte de RPP al país? RPP es un medio que además de brindar orientación y servicio, ha sido un vehículo que con noticias confiables ha sabido unir a todos los peruanos y peruanas en momentos de alegría e incertidumbre. Es por eso que RPP Noticias es la voz del Perú. ¿Qué le deseas a RPP en su 57 aniversario? Quisiera que RPP siga creciendo y adaptándose a las necesidades del siglo XXI para llegar a más y más peruanos y peruanas que se beneficien con sus servicios y orientaciones y que siga siendo la emisora radial de confianza y unión de todos los peruanos y peruanas.